Mi nombre es Oscar Leonardo, soy del equipo Arcadope Ciclismo, patrocinado por el ingeniero Pedro Conteche y el doctor Montalegre. Soy colombiano, supremamente feliz de haberme llevado la última etapa de la Copa Junior Cupides. Muy feliz con el resultado, hubo una etapa bastante nerviosa, hubo muchas caídas, muchos peruenses, pues me libre de hartas caídas, pero pues me siento feliz de la última en un fuerte Sprinter en la subida, haber ganado esta etapa.